En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades a Ángeles Ramírez, a Pepita Toma y a Sonia Balestra que cumplen años este 17 de agosto. Hacemos lo propio con Juan Domingo Paterno, con Julián Prullas y le dejamos un cariño especial al Dr. Carlos Stenshul. El día 18, dos cariños especiales para las señoras María Elena Navarro y Doris Albarenque. También es el cumpleaños de Patricia Giglioni, de Victoria Tamara Leguiza. La señora María Catalina Alfonso de Gómez está de cumpleaños y un pequeño que se llama Tiago Segovia. Las chicas del 19 son Fátima Ortiz, Guadalupe Maza, Graciela Bernardes, Mercedes Roca de Colinet y Susana Blucherman de Glinka. También saludamos a Cintia Tanuri Lovera y a una pequeña que se llama Joaquina Valbuena. También es el cumpleaños de Sergio Cordilas. El día 20 cumplimos con Andrea Borlón y con Clarisa Insaurralde y con la profesora Nancy Sarasúa. También está de cumpleaños Paz Galvez Díaz Colodrero y le decimos felicidades a los hermanos Zulema y Osvaldo Sandoval. El día 21 es el cumple de Gabriel el Negro Tiscornia. Los saludamos a él con mucho cariño y hacemos lo propio con Marita Cecchini, Doji del Grosso y Giselle Lugo. También es el cumpleaños de Matilde Podestá y de Silvana Blanco Marzorati. Las cumpleañeras del 22 son Anabella Leguiza, Cristina Aguirre Armán, Gladys Soto, Karina Valbuena, la escribana Karina Valbuena. Saludamos también a María Celia Bellasay, a Marta Alicia Fernández que nos mira desde Paso de los Libres y a la señora Nidia Otaca de Pérez. Un pequeñito está de cumpleaños, se llama Vicente Zimbalit Lioti y los saludamos con mucho cariño. El señor Adolfo Domínguez está de cumpleaños y también José David Zoy. Y finalmente el 23 cumplimos con las señoras Poppy Frada de Blanco, Luisa Cañas. Le dejamos un cariño especial a la doctora Claudia Stenshut y está de cumpleaños el señor Gustavo Gómez. Hasta aquí llegamos, no dudamos que este programa ha sido de su agrado y nos reencontraremos dentro de 7 días, solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos pues en mi corazón.